Elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Durango entregaron a las autoridades federales a tres sujetos que podrían estar vinculados a una red de tráfico de indocumentados. Se trata de Jesús Gustavo, José Luis y Juan de Dios, cuyo aseguramiento ocurrió el pasado 22 de enero en las inmediaciones de la colonia Santa Rosa del municipio de Gómez Palacio, esto ante la presunción inicial del delito de ataque a las vías de comunicación y transporte federal. Según las evidencias encontradas por los investigadores, los sujetos utilizaron unas pinzas tipo cizallas para cortar la alimentación eléctrica que requieren los vagones del ferrocarril. Al hacerlo, el operador de la locomotora se detuvo y ellos aprovecharon las circunstancias para guiar a un grupo de indocumentados extranjeros a subir al ferrocarril con la intención de llegar desde Gómez Palacio hasta la ciudad de Piedras Negras. Previamente había sido solicitado un pago para esta acción, aunque se desconoce si se le dio a ellos mismos o a otros miembros de su grupo organizado. La falla fue reportada a las autoridades y elementos de la Policía Investigadora de Delitos identificaron en el lugar a los presuntos responsables y procedieron a su detención, entregándolos después a la Fiscalía General de la República. No se descarta que además del delito de ataque a las vías de comunicación y transporte federal, sean perseguidos por el tráfico de indocumentados. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.